Aún ando te gusta y te multa vista, la vaina viene con alegría vista. Viene con alegría, Señor, cuando viene con alegría, Señor. Viene con alegría, Señor, siempre nos contará. Viene con alegría, Señor, cuando viene con alegría, Señor, lo que fina en tu vida. Viene con alegría, Señor, siempre nos contará. 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Viva siempre! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Bendito el que viene el nombre del Señor! ¡Viva la Iglesia ¡Viva! ¡Con Jesús y María! 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 ¡Con Jesús y María!